Continuamos en las cuatro esquinas, tiempo de vídeos, tiempo de teleantequera.es, Antonio y la cosa que está a quedar de cada vez más gente pendiente de todos los contenidos que subimos a la red de redes. Ya no hay excusa Cristóbal para estar sentado en el sofá y decir que vemos en televisión porque lo que hay en Antequera o ya lo he visto o en las otras cadenas no le interesa porque se pueden poner en internet, escriben teleantequera.es y tienen una galería de más de 2.500 vídeos que hablan sobre nuestra ciudad y sobre nuestra comarca. Así que ya que eso de me perdí mi entrevista o me he quedado sin ver a mi amigo en la tele ya pasó a la historia porque se pueden meter a través de internet y volver a ver el contenido todas las veces que quieran y vamos repetir para atrás, volver a pasar para adelante, darle al pause y todo lo que quieran. Lo que nos sorprende es que tenemos un montón de gente que hace eso con el pleno por ejemplo, con todo lo largo que es, pues muchísima gente que quiere verlo después de las emisiones que hacemos a través de Antequera Televisión. Las entrevistas, las actuaciones, las secciones del programa de Cofradías de Terantequera, Hermanaco, los informativos, los plenos como decíamos antes, los reportajes como este en el cual realizamos un vuelo en parapente totalmente real, videocartas, la sección del pirata, la sección de cine con Narciso Piñero, el rincón del poeta con sus particulares creaciones a tiempo real, la sección de los mediadores, la de Arca del Torcal, el abogado, la semana, colectivos o el archivo de Teleantequera. Antonio, que da la posibilidad, tocando esa cintita que aparece ahí, ese dibujo, de ver hasta los 2.500 vídeos que usted mencionaba anteriormente. Antonio, ¿y cuál es el vídeo preferido por los usuarios de Teleantequera.es? Pues el vídeo preferido para nuestros espectadores y oyentes y los seguidores de Teleantequera.es en estos últimos siete días lleva por título Desprendimientos en calle Lucena y Duranes en la tarde del sábado 18 de enero. En su primera semana tenemos que decir que ha superado el centenar de visitas y el contenido del vídeo son las imágenes de los desprendimientos debido a las intensas lluvias que caían sobre nuestra ciudad, sobre Antequera, durante el pasado viernes y sábado 18, viernes 17 y sábado 18 de enero. Así que si te parece, Cristóbal, pues como es el preferido, lo tenemos que volver a poner. Nuestros espectadores y oyentes mandan. Así que con él es el vídeo más visto de Teleantequera.es en estos últimos siete días. Pues vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!